Yo no sé por qué me tengo que levantar tan temprano Bienvenidos a un día en mi vida Mi pelo amanece así Cada vez que duermo con el pelo húmedo Me hice una especie de egg sandwich con ego Con ego Con vegan Este pan Es en gluten sin nada Le puse un poquito de queso crema Y le puse también abocati Quedó bueno Pero el huevo quedó muy crudo Ojo Que a mí me gusta Tengo que estudiar y no sé si todavía No todavía Tengo que estudiar y todavía No sé si voy o no a la universidad No sé si tengo clase Como todavía no sé Si me voy a ir a la universidad o no Lo que hice fue bañarme Le puse Modo Modo deporte Pero Si tengo un día Lo que voy a hacer es que me voy a poner la camisa Y Una camisa pero tipo No una camisa deportiva Una camisa bien Mi papá me preguntó unas cosas Ahorita me está escribiendo para preguntarme si hay En la casa Contenedores negros de tapa amarilla ¿Qué significa eso? ¿Qué significa eso? O sea Y ya estoy lista Ocurrió un problema Tipo Yo tenía la camisa Yo la tenía en la mano Y ahora no la encuentro Ah Ya la encontré Me hizo un té Y voy a estudiar Yo estudio En el teléfono ¿Qué pasa? Ahorita mi teléfono Se estaba utilizando para grabar Entonces voy a actuar Como que si estuviese estudiando La manera en la que yo estudio Y luego utilizo mi teléfono Para estudiar de verdad ¿Sí? ¿Les parece? Yo tengo una lista todos los días De las cosas que tengo que hacer Hoy tengo que estudiar historia Que tengo un parcial para el viernes Tengo que hacer un trabajo de sociología Que se supone que debería ser corto Y tengo que Tengo que leerme el resumen de economía Porque tengo el examen La semana que viene El viernes Pero economía Tipo Es muy largo Y Son muchos conceptos Entonces A mí me gusta estudiar Con calma Con tiempo Y poquito a poquito Como me lo enseñó mi papi Me tomé un mini break Y fui a casa de mis tíos A saludarlos Pero ahorita ya estoy regresando Para seguir Tú sabes Estoy Llegó la hora de merendar Se las 11 Y aquí pueden ver Me hice Me picó unas manzanitas verdes Con un dip de yogur Con canela Ok Les voy a decir la verdad Tipo Esto que voy a hacer Yo nunca lo hago Yo normalmente salto la cuerda En mi cuarto Y tipo Hago ejercicio También en mi cuarto Pero Si hago un video De youtube Haciendo ejercicio En mi cuarto Tipo ¿Cuál es la gracia? Por eso Bajo el parque Ya llegamos Este Bueno Se supone que Tengo que grabarme Saltando la cuerda Cierto Yo se voy a grabar Y después voy a ponerme A hacer de verdad El ejercicio Estos fueron mis mejores Intentos de grabarme Ok Pero para la próxima Me llevo un trípodeo O algo Ya terminé los dos mil saltos Ahora estoy lleno a mi casa Y hago los abdominales Y brazos Ya estamos limpiadas Y antes de meterme a bañar Reje esto aquí Unos brócolis hirviendo Y una milanesa de apoyo Porque bueno Para Tú sabes agilizar Me voy a hacer Esta pasta Que está aquí Que es de Greenpeace De arvejas Si este paquete Trae 250 gramos ¿Cuánto? ¿Cuánto me comió? ¿100? Como yo soy karate Que tengo mucha fuerza Este Tipo Hice un desastre Abriendo el paquete De bote todo Lo que hice fue Que lo puse en un paquete Un Un top of wear De estos Y ya Solucioné Y la cantidad La solucionó también Porque el paquete Antes de ser extruido Decía Que La La medida Era una taza Entonces eso es lo que voy a hacer ¡Tarán! Me vine a la ventana Como Con mi comida Para que la pudieran ver bien Me hice fue La pasta esa Que era de Arvejas Le hice una salsa De brócoli Porque Me pareció que ya la pasta Era verde Entonces ¿Sabes? Si me la comía Suponte con Con algo rojo Iba a quedar como raro Entonces Me hice La salsa de brócoli Y un pollito ¿Sabes? Un pollito Y le puse arriba Este Parmesano Y Se me olvidó Maní Ok Vamos a ver Si ¿Cómo me quedó? Tengo talento Estoy llena Para entrar A casa De mis abuelos Pero me da risa Porque tengo una alarma puesta Que va a sonar En 5 minutos Y no sé Para qué es Yo pongo alarmas Cuando tengo que hacer cosas En ese momento Y tipo No sé qué es lo que tengo que hacer Ya llegué a mi casita No grabé mucho De casa De mis abuelos Porque la verdad Es que lo que hice Fue merendar Y hablar con mi abuela Entonces ¿Sabes? No le iba a poner la cámara Y que Le la sigue hablando No Mi papá no ha llegado Mi papá Ha estado Este día conmigo Pero no ha salido En ningún momento Porque bueno Ha estado trabajando No ha llegado Pero yo me voy a hacer Mi cena Me voy a poner la pijama Y vengo a hacerme mi cena Creo que voy a comer Avenita Aquí estoy haciendo mi avenita Le puse bastante canela Porque bueno Yo soy fan de la canela Ahorita también le voy a poner Un poco de stevia Y cacao Me acabo de dar cuenta De que dije que tipo Lo único que le ponía La avena Es que Este Educorante Estevia Y cacao Mentira brother Yo te voy a mostrar Todo lo que le voy a poner Miren Acá está mi avena Medio cambur Yo sé que se ve feo Pero está bueno Está en la nevera Ay Medio cambur Chía Coco Cacao Como dije anteriormente Estevia Y linaza Ah ya va Me faltó Proteína Capaz que Capaz que le pongo No sé si ponerle Este Chocolate hoy O no No sé Ya estamos listas Me traje Mi cuchara Es de plástico La sacó Mi papá Creo que fue Que sí que Que sé yo Que sí Del avión Un asunto así Pero yo Me enamoré de ella Voy a ir al estudio A comer en estudio Porque quiero terminar De ver la película Que comencé hoy Ay Se puso oscuro Ya va Ay Ya mi papi Ya mi papi llegó O ahorita estoy Yendo Mi bella genio Que es mi serie favorita Cuando llegue mi papá No sé qué vamos a poner Y ya después A dormir Se terminó el día Son las 10 Y toca dormir Porque mañana Hay que levantarse El tempero Gracias a todos Por ver este video Gracias a gustillos Por dejarme comer Todas las cositas ricas Que comí el día de hoy Y bueno Nada Espero que les haya gustado Y les doy Bye Peace out Cuando hice esa despedida Estaba como que Dormida Ok Pero bueno X Muchísimas gracias Por ver este video Dejen su like Si les gustó Y su comentario Para ver Este Que les gustaría ver En mi canal De igual forma Le quiero dar las gracias A gustillos Ya que gracias a ellos Comí demasiado espectacular En ese día Y bueno Toda esta semana He comido divino Por ellos Así que muchísimas gracias Acá les voy a dejar Mis redes Ay Se desenfocó Ok Acá les voy a dejar Mis redes Y las de gustillos Para que Vayan a ver su tierra Bye El actor y yo Así se quedó Cuando sí